Breves estatales La Secretaría de Educación Pública de Puebla informó que logró por segundo año consecutivo encabezar los resultados de la prueba del Plan Nacional de Evaluaciones para el Aprendizaje Planea en Educación Media Superior. Antonio Gómez renunció a su cargo como titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz y será sustituido por Clementina Guerrero, quien fungió tesorera de la Universidad Veracruzana. Y finalmente, durante su cuarto informe de gobierno, Arturo Núñez reconoció que Tabasco tiene la tasa de desempleo más alta del país, por lo que insistió en que a la entidad se le dé un trato de presupuesto diferenciado en virtud del impacto de la crisis de los precios del petróleo. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz.